Bueno, ya estamos promediando fin de año, diciembre, y bueno, como siempre traemos notas nuevas para todos ustedes en lo que tiene que ver con la buena utilización del dinero. En este caso vamos a hablar con Federico, un amigo titular de Motobarría. Bueno, Fede, me gustaría que nos des un poco el panorama a la gente del programa de cómo está el tema de motos. Se viene una época muy linda, el verano, ¿no? Exacto, una época para aprovechar el medio de la moto, ya que, bueno, por lo que vemos tiene muchas ventajas. A nivel tanto económico y de movilidad para lo que es la circulación en la ciudad. ¿Por qué la gente elige la moto hoy por hoy como opción de vehículo? No, es muy accesible, están los medios de financiación, para cuidado de capital muchas veces, y por lo que es el tema de los costos de movilidad que tenemos hoy, tanto ya sea para tomarse un colectivo, un remis, o el medio propio del auto y la mantención del mismo, ¿no? El ahorro de combustible y hasta por problemas, yo veo a veces en el centro de estacionamiento, la gente que tiene que ir a hacer un trámite va de acá para allá, y vemos cada vez más motos, ¿no? Veía el otro día un video que me mostraste en China donde bajaban mil motos por un puente y ninguna se tocaba. O sea que esto tiene que ver con algo que ustedes siempre pregonaron, que es saber manejar, saber conducir la moto, tener respeto con el que va al lado, y bueno, en la sociedad del primer mundo están, y cada vez más, y por algo es, ¿no? Sí, el tema de espacio es clave hoy, el tema de espacio, de facilidad, de estacionamiento. Obviamente que después va en el cuidado de cada uno, de cómo utiliza la moto, y del respeto hacia el prójimo, el tema de cumplir las normas de seguridad, ¿no? Tanto el uso del casco, las velocidades son clave, y bueno, o sea, el medio es una moto siempre, es lo que digo. Y ha cambiado también el tema de la seguridad en cuanto a los vehículos, ¿no? El tema del sistema de frenos, el sistema de aceleración, o sea, las vemos más seguras hoy por hoy. Hoy lo que tenemos es, están saliendo mucho las motos automáticas, ¿sí? Donde ya es más fácil el manejo, es sencillo, muchas vienen con frenos a disco, donde, bueno, te hacen el frenado más seguro. Ni siquiera cambios hoy. Exactamente. Estas que vienen, las de 110. Para los que inician en el tema de la moto, en la conducción, es algo muy práctico. Bueno, ¿y a qué edad hay que iniciarse con la moto, no? La pregunta de mi son los chicos, ¿a qué edad poder empezar? No, no, a partir de los 18, 18, eso no hay inicio, o sea, el manejo prácticamente hay, creo que acá en la parte de la municipalidad, dan clases, así que eso es fácil. Bueno, algo que nos encanta, seguramente ustedes están pensando, es en el tema cuatriciclo. Se viene la época de la arena, todo el mundo, realmente es como el sueño, mucha gente puede llevar un cuatri para recorrer lugares más inesperados, pero también tenemos en la vera de los arroyos, en la parte rural, en el campo, mucha gente ha dejado el caballo y ha utilizado y utiliza como una herramienta de trabajo y es realmente una muy buena inversión. Sí, hoy en el cuatriciclo tenemos muchas consultas, tanto para la parte recreativa, como para la parte de trabajo, la parte de campo. Hoy por hoy, cuando uno va a la costa y vuelve, se nota las consultas aumentan un montón, porque la gente ve y quiere disfrutar y pasar esos lindos momentos que se pueden dar tanto en lo que es en la costa como en algunos lugares, ya sea de Quinta o terrenos así agrestes. ¿Qué marcas estás teniendo hoy en Motobarrio? Sí, principalmente estamos trabajando muy fuerte con Motomel, Línea Zanela, Chilera, Tivo, lo que es la parte de cuatriciclos y Línea Brava. Hay que aclarar a la gente, bueno, esto siempre lo hablamos nosotros, que el trabajo de ustedes como multimarcas es ir consiguiendo las mejores promociones para acercar al cliente final siempre el mejor precio en el mercado. Sí, venimos de un año, lo que es la parte de motos, que fue un año duro, pero a pesar de eso pudimos, gracias a un stock que teníamos de motos, pudimos abarcar tanto todos los modelos como las cilindradas. Y hoy donde hay restricción de ingreso de unidades, tanto de afuera como de motopartes para ensambrar en el país, hoy contamos con todos los modelos. Eso fue muy positivo dentro de lo que se ve en el año y por ahí las noticias que salen en el tema de la moto, pero para nosotros eso fue muy bueno. Algo que veo que también a mí personalmente me ha sorprendido en los últimos años es que hay cualquier cantidad de mujeres que manejan motos, tanto más que los varones, porque muchas veces el varón capaz que tiene o el auto se lo lleva para trabajar y la mujer ya no quiere estar a pie, no quiere esperar al colectivo. Y hay cualquier cantidad de gente, de chicas o de señoras con motos 110, hasta con motos más grandes porque han aprendido y han crecido también en cilindrada. Y esto es muy bueno también, es un crecimiento me parece cultural. No, es que lo que te da la moto es la libertad, o sea la forma de independizarla. No las agarrás más. En cierta manera de decir, bueno, tengo mi movilidad, no necesito tanto ya sea del auto. Pedirte que me lleves. Exactamente. Y entonces por ese lado es donde va caminado el tema de la moto y por algo a nivel mundial la moto está como el medio de movilidad número uno. Estamos en Del Valle, les voy comentando, en Del Valle y Peringles y en este momento la mujer le está pegando con un cuedazo al marido porque ahora viene el momento más difícil, pero yo digo que acá es fácil porque uno puede venir con poca plata, financiar la moto y todavía existe esto, y que hay que aprovechar porque no sabemos hasta cuándo. Mientras esté hay que aprovecharlo, poder comprar en cuedazo una moto. Exacto, nosotros hoy trabajamos con créditos personales, estamos con la promoción ahora 12 hasta el 1 de marzo, básicamente todos estos créditos son de fácil acceso, con DNI, recibo de sueldo y un servicio, y bueno, con todos los medios de pagos de las tarjetas de crédito, donde lo que es bueno es que todo va en cuotas, en pesos y fijos, donde después es posible precancelarlo en su totalidad y uno baja la parte de interés y le gana la parte inflacionaria que hoy estamos viviendo. Esto es importante porque uno puede entrar con algo de plata, puede financiar y lo que te está diciendo Federico es un plan a medida, uno realmente en un momento viene un aguinaldo, viene una plata extra, hizo un buen negocio o recibió un dinero extra, puede cancelar y al que no le gusta quedarse con cuotas y puede encarar también algo nuevo más grande. Exacto, la otra ventaja que cuenta es que desde Motobarria sale con la moto asegurada va con un casco bonificado. ¿Va transferida desde acá? Sí, 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 eso ya es por reglamentación y eso es algo bueno que sirve para regular todo el mercado de la moto. Por eso sale como corresponde, como para que toda la parte de circulación sea... No es un tema menor, el que hablamos porque no es lo mismo, y ojo con el tema de los controles, ir a comprar una moto, tienen que salir transferidas y con los papeles, porque después vienen los controles policiales, se quedan sin la moto y esto termina saliendo más caros, y por un tema también de seguridad propia, de saber que lo que compra es un capital, que lo tiene que cuidar. Un tema de capital y un tema de convivencia también, a nivel sociedad, que eso es importante, que sea responsable en lo que corresponde. Bueno, y el tema de cascos también es importante, usarlo. Ojo, vemos a veces gente que lleva a los nenes muy chiquititos, hemos visto hasta bebés sin casco, no hay que llevarlos, hay que aguantarse. Pero bueno, todo el tema de repuesto lo tenés también. Exacto, en la parte de casco, déjame agregar, yo creo que acá en La Barresa es una cultura importante, se tomó mucha... Sí, sí, uno viaja y ve en otras ciudades que de acá de la provincia, simplemente, y es impresionante la falta de esa cultura, de conciencia de lo que significa andar con casco. Bueno, en esto sos responsable vos, como el municipio, de las campañas viales que hicieron, siempre has apoyado ese tema y creo que es importante, fueron varios años que se trabajó sobre eso y se tiene que seguir trabajando porque hay siempre generaciones nuevas y la tentación, de respeto, el que anda en una moto es como el que anda en un auto, hay que respetar las señales viales. Exacto, es clave, es primordial para todos. Bueno, vamos a poner resumen, pueden venir con su recibo de sueldo, con un documento, se van con la moto transferida, hay todos los modelos, desde la moto más chica, todas las marcas, hasta una de alta cilindrada, aquel que tiene una moto usada puede venir con su moto. Tomamos permutas, sí, siempre y cuando esté en buen estado y los papeles en regla, hacemos la permuta y bueno, se cierra el negocio. Bueno, así que hay que terminar bien el año. No hay que dejar esperar, la plata en el bolsillo no sirve, hay que invertir la plata, es una buena inversión, las cosas nunca bajan en el país, o sea, los autos, las motos siempre valen más, así que siempre estás invirtiendo y aparte estás ahorrando tiempo, que el tiempo también es importante. Y bueno, manejar con precaución. Y vengan, única sucursal, o sea, tenemos sucursales en la provincia, pero en Olavarría es el único punto. Olavarría, después en Azul, tenemos Tapalqué y La Prida, esas son las sucursales que hoy estamos trabajando. Motovarría directo. Motovarría, exactamente. Bueno, y del Valle y Peringles, acá en Olavarría, en Azul, ¿dónde estamos? En Mitre, Mitre 481 y Mola Motos. Bueno, y venirse por acá. Les quiero comentar que dentro de un poco tenemos otra sorpresa de Motovarría, se la vamos a contar en la próxima nota, pero vengan a ver los cuatriciclos que recién llegaron, que son realmente maravillosos. ¿Cuánto es la cuota, más o menos, de un cuatriciclo? No vamos a hablar de precios totales porque diferentes precios, pero... Varía, varía, depende de la entrega, pero bueno, por eso se arma la financiación a medida de la persona para que pueda pagar la cuota justa, que no se le vaya con el tema de interés. O sea, eso... Una persona que tenga un sueldo, tiene acceso a una moto. Sí, 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 siempre y cuando esté creditisamente bien, no tenga problemas crediticios, sí, sí, accede enseguida. Bueno, aprovechar, no se dejen estar. Y aparte una cosa que, bueno, no se va a apuntar a él, pero el stock de motos a nivel país no es el mejor hoy, así que aprovechar, vean la moto que les gusta y tomenla porque la demanda durante estos meses es realmente muy fuerte. Se viene el verano, la gente quiere sentir el viento, quiere pasarla bien y, bueno, aproveche el tema de la financiación acá en Motobarrio.